Daré por hecho que se ve todo bien, se escucha todo bien, está todo bien, en general. Sí, ¿ves? Me gusta cuando todo está bien, me agrada. ¿Qué te pasa? ¿Eh? ¿Qué te pasa? Sin vergüenza, por toda la puta cara. Hola Arthur. Este caballo desde luego no era. Pero... Vale, me sirve, gracias. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Sí. Hola, papetes. ¿Qué me hace? hostia no me jodas no me jodas eso es un pequeño maldito todos esos hombres son útiles eres una especie de trabajo ahora, ven aquí Rott y Hale Rott y el resto de ellos esto es muy feliz de ustedes ehhh bueno cosa que pasa que paso bueno quizás diño mi caballo otra vez No te caras. No te caras. Te caras debajo de ti. ¡No te caras! ¡Vamos! Que se ha tropecé y se ha roto el cuello Que no ha sido cosa mía Que se ha tropecé y se ha roto el cuello Que lo juro Que no ha sido cosa mía Bueno Pero que te calles la puta boca Coño Caballo, 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 caballo Que haces Eh, no O si No se Puede que si, puede Pero que te pasa, puta A ver Yo sé que Yo sé que Yo No Según Muy probablemente no sea de tu agrado Pero por favor Gracias Lo de Ah Lo de los sim Puede ser Otra vez Va a pasar otra vez lo mismo No voy a ir por el mismo camino Es posible No me jodas ¿What? ¿Es verdad? ¿Por qué? ¿Empezó a ir mal ahora? ¿Es verdad? No No Ya no Pero no sé exactamente por qué ha sido No No Amén. ¿Qué raro? Estoy mirando y en teoría no ha pasado ni nada. No sé por qué ha pasado eso. O sea, supuestamente ha sido cosa mía, ¿vale? Pero... O sea, ha ido solamente el directo. Eso es lo que no me ha dejado muy... No sé si ha sido una falla de conexión. Pau, ¿me haces un favor? O quien sea. Apuntad el minuto en el que ha pasado eso. Para cuando vaya a ver la grabación vea si pasó en la grabación. ¡Me odio a ti! ¡Eso es lo que yo pueda... ¡Oh, Dios mío! Así te lo digo. Voy a hacer más camino. Apósta. ¡No! ¡Pau! Ah, vale. O sea, para... Sí. Va a saberlo para saber dónde... cuándo va a pasar. Entiendo. ¡Gracias! 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 ¿Vale? ¡¡¡H Besito, Sci stratos! ¡Más星Up willar tour-me! ¿Cuálử que garantirás contra mí? ¡¡¡Genial me��들 por aqui! ¡Vas, no generazos barato! ¡¡¡'sentrawarte! ¡¡¡z!" ¿Te pedís una vaina convocada aquí, chay? ¡¡¡Séjemos! ¡ ¡La lo ponemos en el licenciado! ¡ life tyre isa??? Vale, gracias Pau Esto desde luego no es lo que yo quería La cabana 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 no es lo que yo quería Esta ciudad es tan estorba de mujeres Estoy seguro que ella pueda encontrar un esposo aún así Bueno, eso es caballos para ti De verdad Vale Ahora, Lobo Por favor Que no se te muera este caballo también Por favor Prove que no es una tierra de salvajes Prove que estamos aquí para los demás Oh, es tú Hola, señor Bueno, tú es solo lleno de caridad, ¿verdad? Bueno, yo solo estoy tratando de ayudar donde puedo, señor O intercambio O... Usted hubierais matado a ese hombre Lo que yo haría no es ningún de tu negocio, ¿ok? Ok, ok Ok, señor No es en derribar Que recibimos los reales祝os de la vida Que son eternos Una nueva organización filantrópica que viaja para mejorar la situación de los pueblos. Le gustaría ayudarnos en un pequeño donativo. La indigencia va en aumento en todos los estados de este gran territorio. Hoy recaudamos fondos para ayudar a financiar la primera misión de rescate del condado. Aspiramos a ayudar a los mendigos y a los que piden comida y a obtener ropa, alimentos y una cama limpia para dormir. Voy a entornudar. Inculcar hábitos prudentes entre los pobres sin juzgarlos. Fomentando el trabajo duro a través de comerciantes y programas de aprendizaje. Construir una serie de misiones y orfanatos en los que los adultos sin recursos y los niños huérfanos sean acogidos sin importar la raza, el color, la nacionalidad ni su posición social previa. Prevenir las dificultades, la miseria y el número de vagabundos mediante el ofrecimiento de recursos escolares y educativos. Aunque contribuya con solo un penique, estará ayudando a otras personas a salir del hambre. De salones de apuestas, burdeles, chabolas y callejones hacia un hogar y una vida de esperanza. Únase a nosotros en el reparto de caridad y luchemos juntos a favor de la humanidad. ¿Es una estafa? Pues seguramente. Tampoco me dejan meter dinero, así que... ¿Qué pasa? Voy a ir, tengo lugares para... No voy a comprarlo, quiero... Ey, Wallace, este año es el tipo de alma que te decía. El que te dio la medicina cuando el nero te dio. Uh, creo que es. Oye, amigo, sé que nunca puedo repayarte, pero... ¿Cómo es que vas a ir a la cintura de la cintura y sacas tu propiedad de item en mi casa? Ah, bueno, gracias. Bueno, pues un arma gratis. Entre los dos de nosotros. Bueno, miradlo. Si encuentras algo que quieras, ahora ponlo en esta cintura. Un Springfield gratis. Tarea guachi, eh. Un Springfield gratis. ¡Hala! ¡Ah, por culo! Ahora tenemos esto. ¿Y nos ha salido? Grati, gratis, gratis, gratis. Grati, gratis, gratis. Gratis. Grati, gratis. Y ya está. Estaba por culo. Ahora sí, Doc. ¡Hola! Perdón, 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 perdón. Grati, gratis. Gracias, doctor. Gracias, partner. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tú que ayuden a la gente! Que ya... He perdido caballos por encima de mis posibilidades. Es que no es normal. Ahí estás. ¡Vai, perrete! Ten cuidado, perro ¡Ada, buenas! ¡Qué buena puntería que tengo! Fuera de la campaña La mala puntería que tengo en la campaña, tío No es ni medio normal He's got to pay them protection money I told them where to stick it And, well, I guess you just saw how that panned out If you watch yourself, all right Stay out of trouble I'll try Okay 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 Ahora también te voy a tirar Poco tonto soy, ¿no? Si podría Valentine directamente haber pillado la montura Aquí Poco tonto Poco tonto Poco tonto Ahora sí que es mi caballo, ¿verdad? Pues ahora sí Hay el perrete ¿Quieres mimos o quieres que te reviente? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué? 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 En el online puedes tener uno que no sirve literalmente para nada, osea se queda en el campamento y pues ya. Y es caro de cojones. Yo en Playstation 4 por ejemplo tenía un husky. Y dirás, ¿puedo tener un husky? No, no puedes. Porque cuando metieron los perros en el pase de forajido, el último nivel era el husky. ¿Qué? ¿Quién está ahí? Es yo, Arthur. Espero que tenías un buen tiempo. No, no. No, no. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cuándo estás? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Habrá esta? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Lo hará esta. ¿En lo que estás haciendo? El agua... Por favor, que me falta todavía un reloj. ¿Estás ocupado, mi amigo? ¿Por qué? Voy a cortarte. ¿Alguien? ¿Alguien? Ya sabes lo que es. La gente está contenta de borrarme a alguien como yo, pero más entusiasta para pagarle a alguien como tú. Claro. ¿Quién son ellos? Hmm, déjame ver. A chica matthews trabaja en Guthrie Farm. Es una mano, creo. Mr. Roble, el pequeño cobertor de Painted Sky, ejecuta las operaciones allí. La señora Lele Millet, es una ranchera en Emerald Ranch. Here was me believing Duchess Bluster sobre nosotros ayudando gente. Es...